Aunque los animales hablen no hay cuento de hadas En una sociedad que discriminan varias ramas Carnívora y herbívora tan separadas Que la marginación entre especies es otra obra clara Mi nombre es Legoshi y yo sí sé que sentir miedo Al ser solo un monstruo más frente a los ojos ajenos Pero mi intención nunca fue hacerte mi comida Solo quise entregarte su amor al que él no te dio en vida Un reemplazo ahora se necesitará Y Luis me cede los honores La decisión no a muchos les gustará Pero hay que proteger a los actores De noche mientras practicaban yo les cubriría Por rondaba el peligro de aquella muerte a sangre fría ¿Más quién diría que ese aroma a mi instinto iba a embriagar Perdiendo el control y floreciendo mi instinto animal? Cuando cae la noche El lobo sale de cacería Tu piel voy a probar Te voy a devorar pues tan solo eres mía ¡Corre! ¡Corre! Pues te perseguiré ¡Corre! ¡Corre! Porque te comeré Quédate entre mis brazos y yo te protegeré Soy tu lobo y tu mi blanca luna a la cual aullaré Encargado del atrezo fui a buscar las flores para crear la corona del escenario Más por obra del destino reencontrar la pequeña razón por cual despertó mi instinto primario Eresado malentendido correr despejó las dudas Ya que no se me ocurrió ninguna otra mejor opción Pero las malas noticias surgieron con la rotura de una pata del venado días antes de la actuación Con su valor y tenacidad la primera fue un éxito Pero se desvaneció cuando se cerró el telón Bajo sus órdenes ahora cambiando al actor escénico Pues orgullo no permitirá que cese la función Más las formas que usó el tigre estaban equivocadas Y la bebida que consumía no era la adecuada La verdad me da igual pues si tú quieres pelear pelearemos Ya que beber sangre no justifica nada Tras una serie de golpes me pone contra las cuerdas Y que Fanta entonces me hubiera terminado por matar Pero él se alzó como un héroe emergiendo sobre la tierra Salvando la actuación y demostrando ser el Beastar Todos maravillados con ese resultado Quizás improvisado, perfecto para variar Siguiente evento apuntado habrá que dejar preparado Todo para la llegada del meteoro y festival Cuando cae la noche Luego sale de cacería Tu piel voy a probar Te voy a devorar pues tan solo eres mía Corre, corre Pues te perseguiré Corre, corre Porque te comeré Quédate entre mis brazos y yo te protegeré Soy tu lobo y tú mi blanca luna a la cual aullaré El mercado negro es el infierno en la tierra Y vosotros decís que eso es parte de crecer No comeré carne de gente este ahora viva o muerta No, definitivamente no lo haré Suéltame, no es instinto, es amor de verdad Tampoco ningún fetiche o al menos es lo que creo Si soy un carnívora o una coneja no puedo amar Eso lo decidiré, solo yo, nunca ellos Y la amo, la rescataré yo solo si hace falta Porque Shishigumi ahora quiere que sea su banquete No me importa morir por ella si la salvo de esa mafia Los buscaré igual a pesar de que todos les temen Sois muchos más que yo pero tampoco vengo solo Ahora me ayuda el panda a lo agresivo y a su modo No tengo nada que perder porque robasteis mi todo Así que os metisteis solitos en la gran boca del lobo Te salvé, lo sé, pero me equivoqué en verdad Porque eso no me da el derecho para ahora hacerte mía Todos los instintos opuestos solo se declararán Como yo, cazador, tú, comida Pero sabes que lo cambiaré por ti Puede que sufra así, pero ante mí te pido que te quedes para siempre Ya que eres la única razón de que llora sea feliz Pues se podría decir que eres mi conejita de la suerte Cuando cae la noche El lobo sale de cacería Y el voy a probar Ya debo la voz tan solo eres mía Corre, corre Pues te perseguiré Corre, corre Porque te comeré Quédate entre mis brazos y yo te protegeré Soy tu lobo y tú mi blanca luna a la cual aullaré Cuando cae la noche El lobo sale de cacería Tu piel voy a probar Te voy a devorar Pues tan solo eres mía Corre, corre Pues te perseguiré Corre, corre Porque te comeré Quédate entre mis brazos y yo te protegeré Soy tu lobo y tú mi blanca luna a la cual aullaré Cuando cae la noche El lobo sale de cacería Tu piel voy a probar Te voy a devorar Pues tan solo eres mía Corre, corre Pues te perseguiré Corre, corre Porque te comeré Quédate entre mis brazos y yo te protegeré Soy tu lobo y tú mi blanca luna a la cual aullaré Oh, mirá I'm 你 I'm